Hoy prometiste que me llamarías Y otra vez he quedado esperándote Sé que mañana ha pasado, tal vez me buscarás Y dirás como siempre, lo siento, no vuelve a pasar Tú, con un beso controlas la situación Sí, yo te quiero y no puedo decirte adiós Sé que las cosas que empiezan mal terminan mal Es mejor aunque así me lastimes saber la verdad Si me quieres, para de jugar que así me hieres Si me quieres, no me niegues más tu corazón Si me quieres, no te alejes más No te alejes más, no te alejes más Amor Tú, con un beso controlas la situación Sí, yo te quiero y no puedo decirte adiós Sé que las cosas que empiezan mal Terminan mal Es mejor aunque así me lastimes saber la verdad Si me quieres, no te alejes más Si me quieres, para de jugar que así me hieres Si me quieres Si me quieres, no me niegues más No te alejes más No te alejes más No te alejes más